Siempre atacando los grupos armados organizados que están haciendo presidencia delictiva en esta región de los Yareguíes. Respetuados igualmente de la política de paz del señor presidente en el marco de los Ciencias del Fuego. Pero aquellos grupos que se decidan actuar de forma delictiva, extorsionando, adelantando negocios de narcotráfico, mediré legal, consiguiendo a las poblaciones, pues serán objeto de nuestra fuerza total para lograr capturarlos y llevarlos a un recaudo. En ese sentido estamos adelantando importantes trabajos también con nuestro ejército. Se ha definido una verificación del dispositivo entre la primera división y la segunda para ajustar ciertas unidades ya a la división política correspondiente de la región. Igualmente en el mes de septiembre en temas de extorsión quedará ya activado el GAULA del Madrena Medio, que hará presencia aquí en el sector en 28 municipios y que permitirá obviamente ser más contundentes contra ese delito de extorsión que se ha vuelto muy común en todo el país. Gracias. 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 Gracias.